Atención, queridos amigos, queridos colegas, sí, hola a todos, un saludo cordial, hoy presentamos el siguiente vídeo, aquí está, escucha. Hola, hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial en el día de hoy, buen día, buenas tardes, bueno, buenas noches, en un momento que lo escuchen, en esta ocasión les voy a mostrar cómo podemos hacer para saber si nuestro dispositivo tiene una actualización de Android disponible, a dónde tenemos que dirigirnos, desde este dispositivo es una 10, en este caso, les voy a mostrar a dónde hay que ir para verificar si hay actualizaciones disponibles de sistema o no, y quédense hasta el final porque hay una pequeña sorpresa, así que los invito a quedarse, a ver, mejor dicho, a escuchar este audio tutorial. Vamos entonces a buscar los ajustes, acá tenemos ajustes, y acá vamos a ir a buscar la opción, notificaciones, pantalla, fondo de pantalla, fondo de la pantalla de inicio, fondo de la pantalla de bloqueo. Esto es todo lo que tiene que ver con la seguridad, localizar el móvil, reconocimiento facial. Privacidad y administrador de permisos. Esto es lo que es la ubicación, ajustes de ubicación, solicitudes de ubicación. Cuentas y respaldos, Google, los ajustes de la cuenta de Google. Funciones avanzadas, movimientos y gestos, modo operación con una mano. Funciones avanzadas, movimientos y gestos, modo operación con una mano. Se los voy diciendo, por las dudas, el lector no se llega a entender. Bienestar digital y controles parentales, tiempo de pantalla, temporizadores de aplicaciones, relajación. Esto es bienestar digital, control de la pantalla, es todo esto. Cuidado del dispositivo, batería, almacenamiento, memoria, seguridad. Cuidado del dispositivo. Aplicaciones, aplicaciones predeterminadas, administrador de permisos. Esto es para entrar si queremos ver todas las aplicaciones que tenemos. Si queremos desintelar desde aquí, borrar los datos. Administración general, idioma de entrada, fecha y hora, restablecer. Esto es administración general, idioma de entrada, fecha y hora. Tiene para acomodar acá, fecha y hora correspondiente. Accesibilidad, asistente de voz, audio mono, menú de asistencia. Esta es accesibilidad, aquí está el asistente a asistente de voz de Samsung. Aquí podemos entrar a configurar. Actualización de software, descargar actualizaciones, última actualización. Manual del usuario. Manual del usuario. Manual del usuario. Más abajo tengo manual del usuario. Pero la opción que interesa en esta ocasión es esta. Actualización de software, descargar actualizaciones, última actualización. Actualización de software. Vamos a entrar. Y aquí tenemos lo siguiente. Actualización de software. Buscar en la configuración. Buscar en la configuración. Descargar e instalar. Última comprobación. 19 de marzo de 2021. La descarga mediante redes móviles puede generar costos adicionales. Si es posible, en su lugar, realice la descarga mediante una red de FIT en la lista. 5 elementos. Bueno, acá me dice que podemos descargar. Pero si es posible, hacerlo mediante una red Wi-Fi. ¿Por qué? Porque los datos pueden generar costos a tu operador de teléfono, a lo que vos consumís. Entonces aconseja hacerlo mediante de una red Wi-Fi. A ver qué tenemos. Descarga automática de audio de FIT. Descargar actualizaciones de software automáticamente cuando un dispositivo esté conectado a una red de FIT. Activado. Cambiar. Bueno, acá yo tengo activado la descarga automática. Perdón. Tengo activado la descarga automática vía Wi-Fi. Si yo lo desactivo, me va a generar costos en el paquete de datos. Entonces, lo dejo activado para poder hacer la descarga correspondiente cuando hay una actualización. Última actualización. La última actualización se instaló el 17 de diciembre de 2020 a las 10. 16 y 51. Descarga automática vía Wi-Fi. Última actualización. La última actualización se instaló el 17 de diciembre de 2020 a las 16 y 51. En este caso me dice que la última actualización se instaló el 17 de diciembre. El 17 de diciembre. Me dice que es la última vez que el dispositivo se actualizó. Entonces, yo para verificar si hay una actualización, voy a pulsar. Descargar e instalar. Última comprobación. 19 de marzo de 2021. La descarga mediante redes móviles. Busca descargar e instalar. Vamos a pulsar descargar e instalar. Dice que la última comprobación la hice el 19, o sea, hace poco. Pero vamos a probar. A ver si hay una actualización disponible. Dos toques. Y esperamos. Y acá me dice conectando con el servidor. Me está diciendo que yo lo interrumpí. Dice actualizar configuración conectando con el servidor. Navigar hacia la actualización de software. Su software está actualizado. Bueno, aquí me dice que mi software está actualizado. O sea, que no hay nada disponible. De hecho, que si hubiera algo, me daría las opciones de descarga. Esto es básicamente cómo hay que hacer para descargar una actualización de Android o un parche de seguridad. En este caso, mi teléfono cuenta con Android 10. Y habrá que seguir esperando para ver si tendremos una actualización o no. En este caso, les quería mostrar básicamente esto. Telegram. Thank you. Y bueno. Y agradecerle básicamente a los 124 suscriptores del canal de YouTube. Y decirles que hay un canal en Telegram disponible con todos los enlaces y videos. Que en la descripción voy a estar dejando el enlace para que vayan derechito a ver, a chusmear, a pasarse por ahí. Y ahí van a estar llegándole vía Telegram los videos que vaya subiendo. Pero por supuesto que también tienen que estar suscriptos al canal de YouTube. Y si no lo han hecho, suscríbanse, denle like, compartan. Y bueno, en la descripción del video les voy a dejar el link derecho al canal de Telegram. Así también podemos estar en contacto vía Telegram. Hasta un próximo video. Saluditos. Y por aquí andamos. Así que nos vemos en un próximo video. Mejor dicho, en un próximo audio tutorial. Espero que esto les sirva. Espero que el lector se haya entendido. Cualquier cosita me lo dejan en la cajita de comentarios. Los estaré leyendo. Así que saludos. Por aquí estamos. Y hasta un próximo encuentro. Chau chau.